que espera estar super poblada de turistas, no solo uruguayos, sino también argentinos, este fin de semana, con el fin de largo. Vamos a hablar con Agustín Rosado, titular de Hoteleros y Gastronómicos. ¿Qué haces, Agustín? Sebastián Carbonell te saluda. ¿Cómo andás? Buen día, Sebastián. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bueno, me imagino que super ansiosos y expectantes con lo que va a pasar el fin de semana. Sí, estos fin de semana largos estradas, lo que es turismo siempre está más que ansioso esperándolo, ¿no es cierto? Y las expectativas que hay son altas, son buenísimas. Igualmente, nuestros hermanos uruguayos han permitido que, más allá de que se espere con ansias el fin de largo, los fines de semana normales también haya mucha gente y sea para ustedes bueno en cantidad de laburo. Es que entre semana también, no solo fines de semana, ese goteo que para el rubro nuestro es tan importante que no tenés que estar esperando ciertas fechas especiales o no estar esperando un fin de semana, porque por ahí entre semana ya tenés comensales o tenés gente alojada en hoteles y eso hace que se te haga más liviano y no estés esperando siempre momentos especiales, ¿no es cierto? Igual un dato es que, por supuesto, que la gran afluencia en este momento es el público uruguayo, pero está viniendo mucha gente también de Buenos Aires. En los fines de semana se ve mucha gente de Buenos Aires también. Mirá vos, un fin de semana común que el porteño o el bonaerense hace los 200 kilómetros que nos separan y viene a pasar un par de días a la ciudad. Totalmente, y por algo también están eligiendo tanto la zona del pueblo del grano para venir a elegir lotes para venirse a vivir también, o sea, vuelvo de chulo, están eligiendo y mucho, esa es la realidad. Tremendo. Y ahora con respecto al fin del lunes, feriado en Uruguay también. Ah, mirá vos, el fin de largo allá también. Es largo para ellos de tres días, para nosotros cuatro. Pero yo creo que ya el sábado a la noche va a estar complicados con las camas, eso seguramente. Qué bárbaro. Bueno, qué suerte, ¿no? Es lo que pasa en Uruguay cuando se sale de lo normal, es que rápidamente nos quedamos sin cama, ¿no es cierto? Ahora, qué lejos quedó, no tan lejos en el tiempo, pero sí en la realidad, aquellas charlas que tuvimos angustiantes del momento del sector en plena pandemia, de lo mal que la estaban pasando, de hoteles que cerraban, ¿no? Qué realidad, incluso tan contrapuesta aquella, e incluso superior o mejor a la que se vivía antes de la pandemia, ¿o no? Pero es que Sebastián, hace nada, hace dos años y cinco meses estábamos todos revolcados, cerrados, al borde de cerrar para siempre, una situación terrible y creo que nadie se imaginaba este momento, ¿no es cierto? Yo creo que ahora, para nosotros, para Bolobuchú es un momento histórico, estar hablando de haber tenido temporada invernal, de haber tenido temporada baja, para Bolobuchú es un lujo. Y no hay que negarlo, porque fue una temporada, ¿no? Es que fue una casualidad, una casualidad puede ser un fin de semana que esté bueno. Sí. Pero fíjate que Bolobuchú se vistió todos los fines de semana de gente y la verdad que ha sido hermoso verlo así y es lo que valora la gente también. Pero estamos hablando de hace dos años y medio, no es nada, es un fin de marzo del 2020 a hoy y vos fijate la situación, es como decís vos, una situación superadora con respecto al 2019. Agustín, ¿cómo estás? También tiene mucho, perdón, perdón, también otra arista importante es que la gente afuera no puede salir. Claro, sí. Y Bolobuchú por ahí no fue en estos dos años una ciudad elegida para venir una semana o 15 días, pero ya la gente que recorrió, la gente de un poder adquisitivo que ya pudo recorrer otros destinos turísticos, está empezando a venir a conocer esta zona de acá del Uruguay, nosotros del río Uruguay. Agustín, ¿cómo está la relación actual con el municipio? Sabemos que siempre trabajan en el Consejo Mixto de Turismo, pero ¿cómo se están organizando de cara al verano? No, siempre bien, nosotros siempre estamos para sumar y siempre hay buena relación, siempre por supuesto que uno encuentra cosas a corregir o a criticar, pero hay cosas que hay que valorarlas y por ahí reclamos que siempre se hicieron, que veníamos haciendo mucho tiempo atrás y por ahí que había zonas que no estaban lindas y no se podían destinar al turismo. Si hay una realidad hoy es que Uruguay realmente está presiona para disfrutarla, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son esas críticas? ¿En qué deberían seguir trabajando juntos? No, hoy yo creo que fuertemente hay algo que mejorar urgentemente en el camino de Ñandú de Sal. Hay que mejorarlo a partir de Alto de Ñandú, ¿no? Hasta ahí, digamos, se hizo o en su momento se mejoró toda la parte del pueblo del grano, lo que pertenece a Uruguaychú, después es decir, lo que le corresponde a la ciudad es lo que está en mal estado. Claro, esa zona que hay muchos complejos, hay mucho alojamiento y nosotros tenemos muchos asociados ahí, han quedado despolgados de la realidad que está pasando Uruguaychú, ese camino universal de noche también está intransitable, es una lástima porque por ahí pasan muchos turistas, ¿no es cierto? Y no solamente por temas de accidentes de tránsito, sino también llegada a los complejos de esa zona, es mucha la gente que transita por ahí. Nosotros habíamos hecho también, habíamos tenido diálogo con respecto también a la península que tanta gente alojada ahí y tan abandonado que estaba y sin embargo hoy está recontra encaminado eso. Pero bueno, por eso siempre hay cosas para ir mejorando y se ha hecho mucho porque hay que hacer más todo y hay que establecerlo a Uruguaychú para todo el año y que esto no sea una cuestión conjuntural nada más de diferencia cambiaria, de que no se puede salir afuera, porque tenemos una ciudad cercana al lugar más grande de Argentina y no podemos desaprovecharlo y esta oportunidad que tuvimos ahora y que hay que centrar para adelante, ¿no es cierto? Ya hablamos de lo lindo, ahora te pregunto por lo malo, ¿cómo haces como gastronómico para no quedarte afuera con los precios, con la inflación que hay, para no errarle con el costo del bife de chorizo, de un plato que te aumenta todas las semanas? ¿Cómo se hace en un rubro como el tuyo en donde hay tantas aristas para ir estando al día con los aumentos? Mirá, vos sabés que nosotros como hermanos vamos a Argentina hace 18 años, cumplimos ahora el 7, cumplimos 18 años. Y yo no recuerdo haber estado de esta forma analizando tanto precio y remarcando y tratando de no perder rentabilidad y la verdad que aparte es agobiante, no se puede estar así, ¿viste? Una cosa, ahora las bebidas subieron un 20%, después viene el comensal y de repente se encuentra con una gaseosa hasta 320, 370 pesos, una cerveza está llegando a los mil y la verdad que ya no sabés para dónde salir. ¿Mil pesos vale una cerveza hoy? Hoy una cerveza de primera línea va a estar pisando el litro, va a estar pisando eso. ¿Cuándo decís vos? Ya, ya, una Heineken. No en temporada, en temporada más, pensemos en el verano. No, yo no, es que no sabés Sebastián. Te lo pregunto porque si no recuerdo mal, corregime vos, pero me acuerdo de haber ido ahí al cuchillo y comer una pizza y una cerveza más o menos por mil pesos hace un tiempo ya, ¿no? Pero, digo, ¿cómo? ¿Qué desvirtuado queda todo, no? ¿Qué impresionante? Y en el, mirá, me lo dijiste medio, a ver, para un poquito, pero yo creo que en diciembre del año pasado y una pizza y una cerveza rotaba los mil trescientos pesos. Sí, eso, es que fue ahora, digamos, fue el verano pasado. Me entendió que no hace nada, pero bueno, ayer también subió la muzarela, que es algo fuerte para nosotros. Pero la semana pasada, Sebastián, por eso es muy complejo. Por suerte nos está, estamos teniendo esta afluencia de gente, ¿no es cierto? Y cualquiera que me escuche es lo que le pasa en la casa. Pero la semana pasada, la papa llegó a tres mil pesos la bolsa. Una bolsa de cebolla, tres mil pesos, un cajón de tomate, cuatro mil quinientos pesos. Claro, bajá la verdurería de la semana y te lleva puesto. Tienes que poner un camión de guita. Pero no solamente eso, sino es que vos lo que estás todo el tiempo cuestionando es cómo hacés para trasladarlo, hasta dónde lo podés trasladar. Porque la realidad de esto es consumo, es venta, y alguien en definitiva termina pagándolo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Pero hoy la realidad es esa, que hoy la preocupación más grande que tenemos nosotros, en vez de estar preocupado por la venta, es preocupado por los costos de la mercadería, que es la gran mayoría de los hogares que tiene el problema ese de cómo llega el fin de mes por la comida. ¿Cuánto vale un plato de pasta con una buena salsa ahí en el cuchillo hoy? Y estás hablando de un, no sé, por ejemplo, unos ravioles de escarpar o alguna salsa linda, mil, para un poquito, mil cuatrocientos creo, a ver, sí, sí, por ahí más o menos. Ajá. Tenés que pensar, y más en lo que tomás, digamos, una salida se volvió, se convirtió en algo, claro, después vienen los uruguayos y con el tipo de cambio tienen otras posibilidades, pero para nosotros se nos ha convertido en... No, pero Sebastián, a ver, en Guadalupe, por ejemplo, hay mucha gente, muchísima gente que no llega a cien mil pesos al mes en su ingreso, ¿no es cierto? Entonces, por ahí una pareja con dos chicos, sentarse a comer y gastarse cinco mil, seis mil pesos, pasó a ser un lujo, ¿no es cierto? Para mucho pasó a ser un lujo, este... Tienes que ver, esa es la realidad. ¿Y cuál es, Agustín, el ticket promedio? Ay, pará un poquito, porque depende, ¿viste? Pero... Pará un poquito, no te quiero tirar un número medio... Yo, mirá, hoy, yo creo que siempre lo digo lo mismo, hoy salí a comer un plato elaborado, ¿no? Saliendo de una pizza, que para ahí la pizza la compartís, tenés que hablar de dos mil pesos para arriba. ¿Por persona? Claro, hoy, qué sé yo, para ahí un bife de chorizo con unas papas fritas ya está rondando los dos mil pesos. Sí, tremendo. No es tremendo, pero... Hoy el kilo de bife de chorizo está a mil seiscientos pesos, empezá a sacarle todo el desperdicio que tiene, este... Y el costo que tenés ya en ese plato. ¿Se te enoja la gente, Agustín? ¿Se enoja la gente? ¿Se enoja en el restaurante? No, 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 mirá, yo no, por precios vos sabés que no... En realidad, el uruguayo, por supuesto que no, no se queja, ¿no es cierto? Sí, no. El porteño tampoco, porque ellos están acostumbrados a manejar valores mucho más altos. Sí. Muchísimo más altos. Hoy un bife de chorizo en Buenos Aires está arriba de tres mil pesos. Sí. Con el mismo gramaje, exactamente con las mismas condiciones, ¿no es cierto? Y lugares similares. Sí. Pero, no, 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 por supuesto que la queja o el asombro está en la gente de Guadalupe Chuy, es recontraentendible. Sí. Ahora, piénsalo... Yo siempre digo lo mismo, digo, llévalo a sus casas y lo que le está pasando en sus casas con respecto a los alimentos, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. Hacete el bife de chorizo en tu casa y fíjate a ver cuánto más barato es. O hacete un asado o se va. Sí. ¿Cuánto sale un asado para cuatro personas sin servicio, no? Porque acá está, vamos a convenir que estás en una ciudad que es clínica, sentado, te están brindando un servicio y eso por supuesto hay que cobrarlo. Pero en tu casa un asado para cuatro, ¿cuánto terminás gastando? Sí, lo que es tremendo que el otro día hablaba con un empresario de otro rubro que no tiene nada que ver con el tuyo, digamos, porque incluso compra insumos importados y le aumentan el dólar y me decía, le erro en una semana que le erro con los precios y me lleva puesta la ganancia, o sea, perdí plata. Sí, sí, sí. Te pasa, digamos, pasa el rubro de ustedes, es decir, te dormiste con aumentar el costo del bife de chorizo y aumentó la carne y todo lo que, digamos, la producción de esa semana, todo lo que vendiste no te alcanzó para reponer? Sí, bueno, ahora pasó con las bebidas, con gaseosas y cerveza. Ahora la cerveza subió un 22%. ¿Cuánto subió en el año? ¿Lo tenés eso? Porque nosotros nos quedamos con el índice de inflación del, viste que eso, estamos en un 80%, pero después cuando vas a alimentos y bebidas te encontrás con que estamos arriba de eso. Sí, ahora no lo recuerdo, no, no, ahora no lo recuerdo, pero sí las gaseosas fueron de marzo a ahora, ya llevaban un 40% y ahora volvieron a subir. Pero es, yo creo que para todos, no solamente en el rubro nuestro, en todos, en todos los rubros, te encontrás que vas a comprar un pedazo de hierro y cuánto sale, ¿no? O una maquinaria para cocina o un plato o un vaso, todo y para acá, o sea. No, no, hoy no tenés referencia en los precios en nada, la verdad que en nada, es una lástima, pero esa es la verdad, ¿no es cierto? Agustín, por lo que decías del fin de largo en el Uruguay, ¿esperan tantos uruguayos como argentinos el fin de semana? Sí, yo no sé si van a, no sé cuánto van a poder venir a pernoctar porque yo creo que ya debe estar rozando la ocupación completa, ¿no es cierto? Seguramente. Estos fines de semana largo se manejan mucho con reserva y ya hay lugares que hace rato que no hay lugar, ¿no es cierto? Si van a venir el ida y vuelta seguramente se va a hacer, o el turismo de paso, pero seguramente nos quedemos ya el sábado a la noche y no haya cama en Golobichu, seguramente. Tremendo. Agustín... Buenísimo. Sí, 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 tremendo de bueno, digamos, uno lo dice. La verdad que... Por suerte estamos hablando de otra realidad, aparte lo decimos siempre, es el turismo en la industria tal vez más democrática de todas, se quita que se desparrama inmediatamente por la ciudad, no hay que esperarlo, eso llega al fin de semana y todos un poquito laburan con el turismo y los que no laburan directamente después ven la plata circular en la ciudad, así que es una pata fundamental. Sí, el recurso humano de todo lo ligado a gastronomía, hotelería, turismo, es más de la periferia de la ciudad de la gente de menos recursos, o sea que llega directamente al bolsillo de realmente, de la gente que menos tiene hoy en día, no, por eso que la generación de empleo en estos lugares va directo al bolsillo, ¿no es cierto? Y lo mismo que en Golobichu la mayoría de los complejos es gente de Golobichu. Sí, seguro. Entonces plata genuina que queda dando vuelta en Golobichu. Agustín, que sea un gran fin de semana, te mandamos un abrazo grande. Bueno, gracias por el llamado, un abrazo. Claro, Agustín Rosado en la antesala de un fin de semana que pinta para ser espectacular, con el tiempo acompañando, además se espera por ahí alguna lluviecita para el sábado de la madrugada creo, pero después tenemos buen tiempo, ¿no? No, 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 sí, lluvias aisladas para el sábado de la madrugada, pero también no pasan del 10%, va a haber buen tiempo durante el día, el sábado y el domingo, y mañana también. Pero viste, como hoy estaba pronosticado lluvia y no está lloviendo, no sé, tengo miedo que se pase, pero no creo. Bueno.